¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Jorbo y esto es mi Universo Con corte nuevo 5 4 3 2 1 Para esta ocasión les traigo otro video más Hablando acerca de la relación de Hasbro con Toei Y planteando el futuro de Power Rangers Sin más adaptaciones del Super Sentai Ya sé, la noticia que dijo Illuminardi es falsa Pero nos quita la posibilidad de que en algún momento esto ocurra en el futuro Y de eso justamente vamos a hablar luego del corte publicitario Así que antes de comenzar con el video les recuerdo de buscarme por mis redes sociales Que ahí estoy subiendo contenido Recuerden que ambas se llaman como el canal Y si estás interesado en formar parte del grupo oficial de Whatsapp de Power Rangers Latinoamérica Te invito a hacerlo Así interactuemos de una manera diferente Por aquí abajo vas a encontrar todos los links También te recuerdo activar la campanita en todas Para que la pongan notificaciones de YouTube Te informe cuando estés subiendo un fucking video Y recuerden que los días sábados estaré en directo las 21 horas argentinas Hablando del tema que venga de la ocasión del momento de lo que pinte Así que estén atentos y vengan porque los directos están muy buenos para interactuar con ustedes Aunque la noticia que dio de Illuminerdi con respecto al fin de las relaciones entre Hasbro y Toei es falsa Y ya lo salieron a confirmar Eso no quita la posibilidad de que en algún momento esto ocurra Nadie se ha planteado verdaderamente de que pasaría si Power Rangers dejaría de adaptar el Super Sentai Solo se han comentado cositas pero nadie ha entrado a hablar en concreto Por lo menos lo que yo vi Este es el tercer video que hablo sobre el tema El primero se lo estoy dejando por aquí En el cual hablo de por qué la noticia es falsa Y también comento que el fin de relaciones con el Super Sentai sería tirar dinero por la basura En ese video me encargo de defender de que Power Rangers debe seguir adaptando el Super Sentai Luego hice otro video el cual se lo estoy dejando también por aquí En el cual doy otro punto de vista Hablando de cómo Hasbro podía expander el universo Ranger Sin la necesidad de cortar las relaciones con el Super Sentai O sea que la serie común con las adaptaciones del Super Sentai continuarían Pero también se extenderían a hacer series spin-off, películas, series animadas Y otros temas que hablo en el video Se los recomiendo que vayan a ver porque está muy muy bueno Y en este video les planteo otra opción Viendo esta situación desde otro punto de vista Que creo que es el que nadie quiere ver verdaderamente De que Power Rangers seguiría expandiendo su universo Sin la necesidad de usar metraje del Super Sentai O sea que crearían temporadas completamente originales ¿Qué pasa? Desde Mighty Morphin los Rangers han tenido siempre una base Y ha sido el Super Sentai Y han venido así por 27 temporadas Siendo algunas mejores que otras Tanto en el producto como serie Como en las ventas de los juguetes ¿Pero qué ha pasado verdaderamente en estos casi 30 años? La serie llegó a su cúspide en las primeras temporadas Con Mighty Morphin y luego decayó Aunque hay temporadas destacadas Que han sido muy buenas posteriores a Mighty Morphin Como In Space, Time Fork, SPD, RPM, Dino Charge Entre otras La serie logró estabilizarse Pero no ha pasado de ahí No ha llegado nuevamente a la cúspide Es como que ha quedado destacada Y esto puede deberse a la adaptación Porque el Super Sentai maneja un mercado asiático Crean sus temporadas en base a lo que a ellos le beneficien Y alguna de estas cosas no triunfan en América Como es el caso de los trenes En Japón haces un Sword Train y ganas millones Pero en América adaptas un Sword Train y pierdes millones Como este ejemplo hay muchos más Que también voy a estar abordando en este video Algunos trajes, Megasource o villanos, armas No venden en América Y siendo Hasbro una compañía que trabaja los juguetes Como tema principal O sea que se maneja en el medio Sabe lo que vende y lo que no Y no va a crear un producto que no venda para su mercado Entonces algunas temporadas del Super Sentai Que están esperando una adaptación a Power Ranger Habría que hacerle tantos cambios para que triunfen en América Que al fin y al cabo se adaptaría un poco de ese metraje del Sentai Por ejemplo si se adaptarían tal cual los trajes de Ziojer Por más genial y hermoso que sea el Ranger que lo encarne Los trajes van a seguir siendo feos Esto por opinión del público en general Hay algunas personas que defienden que los trajes sean buenos No es mi caso Yo solo digo que los cascos están geniales O como es el caso de los Megasource de Tokyuger Hacer figuras de ellos sería perder dinero Porque los trenes no venden en América Y ha habido casos como han sido Lightspeed Rescue, Mystic Force o RPM Y el Super Sentai en sus últimas temporadas Ha comenzado a meter más y más cultura japonesa Porque es lo que vende Ya que el Super Sentai se maneja en el mercado asiático En el mercado de Japón No van a hacer algo que no venda Otro ejemplo es Contaro El Q-Ranger Sian Para el que no lo conozca Que en Japón es un niño Y todo es perfecto con él Y Power Ranger ha tenido un niño Ranger Y las críticas hacia él son pésimas Yo creo que la razón principal Es que de un momento a otro Crecía y tenía el cuerpo de un adulto Pero bueno Tal vez sea el personaje de Justin No, no sabemos Pero tampoco se ha hablado nunca más Acerca de tener un niño Ranger Ni se ha insinuado por Power Ranger Ni siquiera el fandom habla al respecto Así que no se sabe si ha sido justamente El caso de Justin O es que verdaderamente El niño en América Como Ranger No sirve Q-Ranger el Sentai más reciente Es otro ejemplo de esto Pero yo no voy a criticar la serie Como contenido Porque no la he visto Solamente voy a criticar lo visual O sea los trajes Swords Armas Villanos Q-Ranger tiene cosas muy buenas Para el público americano Y también cosas muy malas Uno de esos casos sería El Sword Train Creo que hasta el momento Hay dos en Q-Ranger Y como que eso Al público americano No le va a gustar Los trajes son muy geniales Y brillantes Pero hasta el pecho Es como que de aquí para abajo Se quedaron sin creatividad Y yo creo que con un poco más de trabajo Hubieran quedado espectaculares El Morpher literalmente Es una rueda en la muñequera Que es más grande Que casi la cabeza del Ranger Y tiene cacomanías Que figuran ser botones Y es como que horrible Perdón si soy un fan de Q-Ranger Pero bueno Desde mi punto de vista Es horrible eso Los villanos son más De estilo tradicional Para la cultura japonesa Aunque no tanto los generales Pero sin más Los monstruos de turno Ya que hacen un homenaje Hacia Goranger El primer Sentai Porque es el aniversario 45 Del Super Sentai Para los japoneses Deben ser geniales Por la nostalgia Por todo lo que puede implicar Pero para el resto del público Es como que literalmente Una cabeza Con algún tipo de temática Y luego el corpito en Spandex Nada más O sea feo Y se rumorea Que la 45a temporada Del Super Sentai Tenga una temática Completamente japonesa Además Power Rangers Se viene despegando mucho De la historia De la temporada Sentai Esto se nota bastante En las últimas temporadas Aunque si Sigue en el mismo camino Que ha tenido La temporada del Super Sentai Pero la historia Va completamente para otro lado Como ha sido el caso De RPM Dino Charge Ninja Steel Entre otras Y lo que se habla por ahí Es que el Super Sentai Está limitando a Power Rangers A la hora de crear Su temporada A lo largo de los años Han salido a la luz Varias ideas Que se han tenido Para diferentes temporadas Ranger Pero por el hecho De tener que seguir un poco Y utilizar el metraje Japonés Se han descartado Esas primeras ideas Como ha sido el caso Más conocido Por todo el mundo Que es el proyecto Hexagon Sabemos que Power Rangers Tiene muchísimo potencial Para crear tanto historias Como nuevos equipos Sin depender Del Super Sentai Como ha sido el caso De los Omega Rangers Los Solar Rangers Muchas historias Y Rangers exclusivos De los cómics Porque ahí tienen libertad Para hacer lo que quieran Y en ciertos aspectos Si El Super Sentai Limita A la hora de crear Una temporada Para Power Rangers Entonces Lo que podría ocurrir Es que se haga Una adaptación Libre Del Super Sentai Y como ocurriría eso Seguro se estarán preguntando Bueno Básicamente Sería tomar Lo que sirve Del Sentai Y llevarlo a América Pero esto significaría Utilizar poco metraje Japonés Pongo el ejemplo Más reciente Que ha sido Beast Morpher Que si Siguió la historia Y la línea De Go Baxter Pero la llevó A un camino Completamente diferente Creando nuevas armas Nuevos villanos Entre otras cosas Han creado muchas cosas Para Beast Morpher Completamente originales De Go Baxter Utilizaron lo que les servía Ni siquiera siguieron El orden de los episodios Para adaptarlos Literalmente Han usado Muy poco metraje Japonés Y el producto final Resultó siendo La misma base Pero con dos historias Que tienen dos caminos Completamente diferentes Y esto mismo Podría ocurrir Con Dino Fury Hay cosas que son Excelentes En Ryu Soldier Y verdaderamente Aplaudí Cuando ocurrió eso Pero hay cosas que no Y con un poco más de trabajo Se podría perfeccionar Y ser un producto 100% genial Épico Magnífico Fantástico Y la otra opción Sería dejar adaptar El Super Sentai Y crear conceptos Completamente originales Que sirvan para los planes Que tenga Power Rangers Para su futuro Y antes de que empiecen A tirarme hate Y comentarios de mierda Escuchen todo lo que tengo Para decir Y luego después Si hagan lo que quieran Crear una temporada Desde cero Implica muchísimo presupuesto Las cifras oficiales De Beast Morpher Temporada 1 Han sido de 20 millones de dólares Y la de la temporada 2 Han sido de 22 millones de dólares Y exactamente No tengo en concreto Cuál es la cifra De las temporadas De la era Neo-Saban Pero se calcula Que es entre 15 y 18 millones Hasbro llegó Y en la primera temporada En la que ellos participan Ya aumentaron muchísimo El presupuesto Y ni siquiera Su temporada completa O sea Todavía estaba A nombre de Saban Y hoy con la franquicia En manos de Hasbro Podemos llegar a pensar De que en algún momento Se hagan temporadas Completamente originales Sin recurrir Al Super Sentai ¿Por qué? Porque ellos compraron Para invertir En la franquicia Dijeron que hay muchísimo potencial Y se está desaprovechando Y no es como el caso De los anteriores dueños De Power Rangers Porque Saban Si creó a Power Rangers Pero el objetivo Era invertir poco Y ganar mucho Después Disney Le cayó de rebote Power Rangers Porque es como que Compró otra empresa Y Power Rangers estaba adentro Luego volvió Saban A comprar la franquicia Pero con el mismo objetivo Invertir poco Ganar mucho Y Hasbro Es la primera empresa Oficial Que viene a comprar Power Rangers Para invertir Y expandir su universo Hasbro prometió Que habrá cambios Y esto lo estaremos viendo Oficialmente En 2021 Cuando salga Dino Fury La primera temporada Completamente En manos de Hasbro Sin estar ligada A Saban Como ha sido Beast Morpher temporada 2 Y lo que puede ocurrir A futuro Es que uno de esos cambios Sea dejar de adaptar El Super Sentai Y llevar la franquicia Hacia otro rumbo Un claro ejemplo Son los cómics Que siguieron expandiendo El universo ranger Y también siguieron Explotando Mighty Morphin Pero destacó Que no han tenido que crear Saga tras saga Tras saga De cómics Un nuevo equipo ranger Para hacer que la historia Fluya Han creado diversas historias Y si han agregado Un nuevo ranger Pero siguieron continuando Expandiendo el universo Que todos ya conocemos Y eso mismo podría llevarse A la serie de televisión O al cine E ir variando Entre crear un nuevo equipo Y seguir contando La historia De uno que ya conocemos Porque le gusta A quien le guste El fanservice Siempre vende Y es el caso De los aniversarios O crossovers Cuando tenemos cruces De rangers El público muere Enloquece Se pone To crazy Y como todo esto Podría llevarse a cabo Bueno de eso hablo Exactamente en el video Dos que les dejé Por aquí En el cual hablo De como expandir El universo ranger Aunque ahí hablo Sin la necesidad De cancelar el Super Sentai Pero planteo Muchos posibles proyectos Para llevarse a cabo Y esta es la formula Que lleva Muchísimas industrias Seguir haciendo secuelas De los personajes O las historias Que venden Y si Siguiendo agregando Nuevos personajes Nuevas historias Nuevos proyectos Puede ser que repetir La misma formula Tras 27 temporadas No lleva a nada Y este cambio Sería lo que impulsaría A Power Rangers Hacia nuevos horizontes Porque verdaderamente Eso es lo que ocurrió Con la primera temporada De Mighty Morphin Fue un concepto Completamente nuevo Y es lo que vendió Y bueno Después empezar a repetir Y repetir Y repetir Hizo que el público Fue dejando a la serie Algunos tal vez Nos duela Que no haya más Adaptaciones del Super Sentai A futuro Pero esto que les hablo Solamente es una opción No soy ni trabajo Para Hasbro Para decirle las cosas Pero esto que les comento También tiene una contra Y es que se genere Competencia Porque puede que llegue Una empresa Haga lo mismo Que hizo Power Rangers Compre los derechos Para adaptar Super Sentai Se asocie con Bandai Que es la productora De juguetes De Super Sentai Y cree en su propia marca De héroes de colores En Expandex Pero de todo lo que les he hablado En este video Solamente son probabilidades Veremos que sucede Luego Dino Fury Y los planes que tiene Hasbro Para el futuro Pero aún no termina El video Ya que hoy es lunes De saludos Y les traigo a ustedes Los ganadores Del concurso Que había hecho La semana pasada Siendo ellos Luis Ramirez Mario Bastidas Y Andrew Geek Les envío Un saludo Muy grande De ellos Y felicito A todos los que han participado Porque verdaderamente Ha estado muy bueno Sus comentarios Han estado geniales Y ha estado muy muy peleado Y les deseo suerte Para el próximo concurso El cual ya está disponible Y está subido En la comunidad De mi canal O aquí abajo Les estoy dejando El link Para que cliquen Y vayan a verlo Y participen Sin más que decir Déjenme saber Que les ha parecido Este video Por aquí abajo En los comentarios No se olviden De buscarme Por mis redes sociales Les estoy dejando El enlace Insta En el Twitter Por aquí abajo Recuerden que soy Administrador De la página De Facebook De Ranger Project Así que le invito A darse una vuelta Tiene el link Del grupo oficial De Whatsapp Por aquí abajo No olvides Darte la vuelta Por mi canal Que aquí podré encontrar Muchas cosas De los Power Rangers Suscríbete Si te gusta el contenido Activa notificaciones En todas Dale un buen like A este video Date una vuelta Por la sección De la comunidad Que estés subiendo cositas Si yo los canales Recomendado Que te dejo Por aquí abajo Y bueno Por mi parte Eso ha sido todo Muchas gracias Por este video Nos vemos en la próxima Sintonía Los saluda Universo Jorbo